Un ataque armado se registró la noche del martes 20 de agosto al norte del municipio, esta vez en la calle Emilio Portes Gil de la colonia San Juan de la Presa. El reporte fue recibido por la central de emergencias alrededor de las 22 horas con 5 minutos, por lo que unidades del mando único se desplazaron a la zona. Fue tras el arribo que los elementos se percataron de las víctimas del ataque. Dos mujeres y un hombre fueron ejecutados, además de que un menor quedó lesionado. El área fue acordonada y preservada en espera de la llegada de la Cruz Roja para la atención del pequeño, quien presentaba lesiones leves en su cuerpo, mientras que los uniformados realizaban la búsqueda de casquillos percutidos, ya que los reportantes señalaron múltiples descargas de armas de grueso calibre. Esta calle ha sido escenario de múltiples eventos de alto impacto en diferentes ocasiones, por lo que cuerpos de seguridad realizaron un perímetro de seguridad para dar confianza y esperar a los agentes de investigación criminal. Los fallecidos respondían al nombre de Hugo, Jessica y Samantha. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato por ahora dio a conocer los nombres de las víctimas, sin dar detalles del motivo de la agresión o la línea de investigación que se persigue. Horas antes de esta triple ejecución, se registró otro ataque armado en la colonia Alamos. El conductor de un vehículo tipo Golf color rojo resultó lesionado por impactos de arma de fuego. Su estado de salud hasta ahora no se conoce, pero fue trasladado por sus propios medios hacia algún centro hospitalario. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.